¡Suscríbete! ...que se encuentra en territorio estadounidense y nos tiene toda la información del conjunto tricolor. Dani, adelante. Así es, Dylan. Nosotros seguimos desde acá, desde los Estados Unidos, acompañando a la selección Colombia paso a paso de todo el acontecer con el equipo tricolor, que hoy se jugará a su partido más importante hasta el momento, el que será el paso a una nueva Copa América. Todo lo que usted debe saber en la antesala de este compromiso en la siguiente nota. Luego de lo que fue la aplastante victoria, cinco goles por cero ante Panamá, la selección colombiana llega en un gran estado de forma y se prepara para las semifinales de la Copa América, en las que enfrentará a Uruguay. El partido se disputará en Charlotte, entre Cafeteros y Celestes, dos grandes equipos que sueñan con alzar la copa y dejarán ver lo que será una final adelantada. La alegría y la unión dentro de la tricolor se vive al máximo. Quien está en la cancha es apoyado por sus compañeros. Nos da mucha alegría. Todo el cuerpo técnico estamos pendientes también de que todos estén contentos, que la energía esté positiva en todos. Y bueno, a veces se puede, a veces no. Y otras veces me he disculpado por la poca participación que le doy a algunos muchachos. Los últimos siete partidos entre colombianos y uruguayos han dejado un balance bastante parejo. Una victoria para los colombianos, cuatro empates y dos victorias charrúas. En este lapso se han enfrentado dos veces por torneos, una vez en el Mundial 2014 y una en la Copa América del 2021. Ambos encuentros con final feliz para los cafeteros. La de la Copa del 2021 fue victoria desde el punto penal. Colombia ya tiene la mira puesta en las semifinales de la competencia en las que se enfrentará a Uruguay. El duelo se disputará este 10 de julio a las 7 de la noche. Y usted tendrá aquí todos los detalles y las emociones en Cenes Sports. Pues bien, Colombia y Uruguay se han enfrentado en 45 ocasiones a través de la historia. De esas, 12 han sido por este mismo certamen continental. En el 2021 se enfrentaron en dos ocasiones. Una en la Copa América 2021 en Brasil, en donde Colombia quedó arriba con el marcador final, cuatro goles por dos. Luego, en las eliminatorias del Mundial de Qatar, también en el 2021, este encuentro entre ambas selecciones, la uruguaya y la colombiana, quedó con un marcador igualado 0 a 0. Y en el más reciente encuentro ya disputado entre ambas selecciones, el cual fue por las eliminatorias del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que se disputará en el 2026, el encuentro quedó también igualado 2 a 2. Con estos datos, nosotros les mandamos las mejores energías a nuestros muchachos de la Tricolor para que hoy lleguen a esa soñada final de la Copa América 2024, desde aquí, desde Estados Unidos. Dylan y compañeros, en Colombia, yo me despido y ya con la camisa de la Tricolor en la mano, me voy rápido a ponérmela porque en pocos minutos empieza este importante duelo para todo un país. Sigan con más información desde estudio, yo me despido desde Estados Unidos, Daniel Cañas para CNC Noticias. 4-2-3-1, en el arco con Camilo Vargas, Daniel Muñoz en el lateral derecho, Davison Sánchez y Carlos Cuesta como pareja de centrales y Johan Mojica por la banda izquierda. Jefferson Nerma, que vuelve después de una fecha de sanción frente a Panamá y Richard Ríos como volantes. Un poco más adelante, John Arias, James Rodríguez y Luis Díaz y adelante, John Córdoba no especula para nada a Néstor Lorenzo y sale con los jugadores con los que ha venido trabajando en toda esa Copa América. Solo una novedad y es precisamente el ingreso de Jefferson Nerma por Mateo Zuribe que jugó el partido pasado.